Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía no me dañen el vibe Se fue la seña no le tengo reply Pon la mano en el sky Sube la high, high, high Estamos perreando en el party Tú sabes quién es tu daddy Aquí le llega everybody Legales también ilegales Como tú nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no tímido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ turn it up This here is my song Baby let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit Start some shit And set the roof on fire Let's party, party, party Baby tú y yo bailamos Como rock, rock, rock that body Baby that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse Make it explode Shake that, shake that rápido Come on let go Vipapurupu Pupupurupu Vipapurupu 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 Pupupurupu Vipaparคน Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is only you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop, now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos como rock that, rock that body Baby, that's how we roll We gon' go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido, come on let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, 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 tan Tú y yo no estallamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran Tan, 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 tan Tú y yo no estallamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua, baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale confiesa Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady, aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa 5 de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, no sabes bien Ya te lo dije más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no sé de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Baila mil los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo, yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no sé de ellos y tú ya tampoco Déjeme celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Hey 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 My heart is in Havana, ooh, na, na Hey Hey He took me back to East Atlanta, na, na, na All of my heart is in Havana There's something about his manners Havana una Vino a buscarme y ahí lo supe Mi clara es pa' ti Me dijo son tantas las que yo tuve Pero me faltas No puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche a sol Mi papa me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Uh, 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 uh Lo supe en un segundo Él cambiaría mi mundo Ya no puedo más, uh, 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 uh Ay, es que me duele mucho Decir adiós Oh, na, 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 na Havana una, na Half of my heart is in Havana una, na He took me back to East Atlanta, na, 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 na Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana Havana una, na, na, na Soy el lo más dor de todas las nenas malas Muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Es la primera que quiero como La Habana Mami, qué hola Oh, na, na Estás acompañada o andas sola Oh, na, na Pero qué fácil me descontrola Oh, na, na Tú me quemas, vuelves y me enrola Me enrola Camila, rey, muayala De un pájaro solo a dos alas Oh, na, na, na Oh, na, na Half of my heart is in Havana una, na Oh, na, na He took me back to East Atlanta, na, na, na Oh, na Oh, my heart is in Havana My heart is in Havana Oh, na, na, na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!